No me importa si hay lluvia o hay sol, al atardecer siempre voy con la ilusión de besar otra vez a mi muchacha de carrera por la calle voy y quiero alas para así volar porque ya quiero llegar donde me espera la muchacha que es mi adoración y que es dueña de mi corazón pues me mira nada más y estoy perdido es un parque donde ella y yo platicamos al atardecer son un pino, un rosal y un banco gris los testigos de este tierno amor siempre ven los besos que le doy y hasta el cielo yo me voy con mi muchacha no me importa si hay lluvia o hay sol, al atardecer siempre voy con la ilusión de besar otra vez a mi muchacha de carrera por la calle voy y quiero alas para así volar porque ya quiero llegar donde me espera la muchacha que es mi adoración y que es dueña de mi corazón pues me mira nada más y estoy perdido es un parque donde ella y yo platicamos al atardecer son un pino, un rosal y un banco gris los testigos de este tierno amor siempre ven los besos que le doy y hasta el cielo yo me voy con mi muchacha la media